¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo y ahora sí, vamos con el segundo capítulo del Gol R. Vamos a empezar sacando todo lo que son aletas, paragolpes y demás para sacar el morro. Diréis, no es necesario sacar aletas o sacar paragolpes para montar una neumática, prácticamente creo que nadie lo hace, ¿no? Pero nosotros aprovechamos, como vamos a hacer aletas nuevas, aprovechamos la bajada a tope para poder subir la aleta. Con esto conseguimos una bajada extrema, lo que es paragolpes y taloneras lo más cerca del suelo posible, sin sacrificar el ajuste. Hay coches donde queda bonito que tape un pelín de llantas, como digo, es cuestión de gusto, nosotros preferimos que quede ras de aleta. Claro está, cuando tienes que hacer aletas, si no tienes que hacer aletas y quieres una bajada extrema, tienes que conformarte con tapar un pelín de ruedas. Pero veo una tontería que ya que vamos a hacer aletas, tapemos. Así que aprovechamos la bajada extrema, el coche lo más cerca del suelo, dejando el ajuste que nos gusta, que es la aletita en el filito de la llanta. Así que lo dicho, vamos a empezar desmontando morro y vamos a ponernos a montar la suspensión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como veis ya tenemos todo lo que es el morro fuera, ¿vale? Hemos quitado esta aleta, hemos quitado paragolpes, hemos quitado esta aleta. El paragolpes no era necesario, pero claro, para sacar aletas tiene que sacar paragolpes, así que lo sacamos de una. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar el amortiguador de origen, como dije, para trabajar la bajada para que sea extrema. No sé si tendremos que tocar por aquí debajo o por aquí arriba cuando el coche baje, que la llanta sube, a ver si no nos estorba. Pero bueno, empezaremos soltando de abajo, quitamos estabilizadora, soltaremos de aquí arriba y sacamos el amortiguador. Como veis, este amortiguador es electrónico, ¿vale? Para los modos de conducción, para sport y demás. ¿Qué pasa? El amortiguador que vamos a meter, el amortiguador neumático, no trae este extra electrónico. O sea, lo trae, porque al final esto lo que hace es endurecer o poner más blanda la suspensión, pero lo trae manual. Metemos una llavecita por aquí arriba y le damos dureza o le quitamos. En fin, como digo, soltamos de abajo, soltamos estabilizadora, soltamos de arriba y vamos sacando amortiguador para ir reemplazando por los nuevos. Metemos una llavecita por aquí arriba y vamos sacando amortiguador para ir reemplazando por los nuevos. Metemos una llavecita por aquí arriba y vamos sacando amortiguador para ir reemplazando por los nuevos. Metemos una llavecita por aquí arriba y vamos sacando amortiguador para ir reemplazando por los nuevos. Metemos una llavecita por aquí arriba y vamos sacando amortiguador para ir reemplazando por los nuevos. ¡Suscríbete al canal! 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 amortigua o lo cargas de atrás o variar en lo que es la suspensión esta palanquita a mediante este sensor le dice al coche lo que tiene que hacer con las luces porque sabéis que estos coches hacen barrido de luces y lo que gradúa la luz es este sensor más uno que lleva en la parte trasera hace una media de los dos y sabe a la altura que tiene que dejar la luz que nos pasa aquí este sensor iría aquí atornillado y fijaros ya aquí que estaría el coche levantado a tope porque lo que es el amortiguador está caído a tope aquí ya marcaría casi arriba a ver aquí vale marcaría casi arriba la palanca qué pasa con esto cuando el coche baje más esto subiré más hará tope y no tiene que subir no dará espacio y acabará partiendo el sensor porque como digo con el coche normal el rango de trabajo tendría que hacer en el centro y no aquí arriba como se nos queda ahora bajar tanto entonces vamos a quitar la acogida esta acogida que tenemos aquí la quitamos cortamos la soldado más alta y así hacemos que el sensor trabaja en su sitio y 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 justo así ya lo tendríamos fijaros qué es lo que es la palanquita vale la verde está de aquí está recta con la rueda abajo del todo a ver si os colocó la cámara subimos y veréis cómo tiene su recorrido perfecto así que nada como habéis visto ya tenemos lo que es el sensor perfecto para que nos regule bien las luces cosas que poca gente tiene en cuenta cuando monta neumática y bajar coche demasiado así que nos ponemos con la trasera y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que lo tenemos que cuadrar aquí Con un codo que nos trae Y estos dos lo hacemos cuadrar aquí Entonces ya tenemos Una buena altura para la balona Los platos Para que lo entendáis Cuando la balona baja hacia abajo Se hincha Y se vuelve hacia arriba ¿Qué pasa? Que nos dan este plato Que lo metemos aquí arriba Para que toque sobre este borde ¿Vale? Así la balona cuando pliega descansa aquí Así no tendríamos ningún filo cortante de allí Que nos la pueda machacar Este de abajo Tenemos que ponerlo aquí Así Aquí ¿Vale? Nos cuadra los agujeros Nos deja sitio para el codo Y la metemos igual Así cuando la balona pliega Se descansa aquí Se deja caer aquí Y nunca la cortaría Si no tuviéramos esto Aquí tenemos un filo vivo Y la balona pegaría aquí En el filo vivo de aquí abajo Así que nada Es una pequeña explicación Para que lo entendáis Ya que como digo Algunos me preguntáis Que para qué valen Que no lo ponéis Así que ya lo sabéis Y nada Vamos a montar ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos la parte trasera Ya hemos hecho esta también No la he grabado Para no hacer esto demasiado largo Y aburrido Así trabajo más rápido también Fijaos ¿Vale? Aquí os he encogido Entera la balona ¿Veis como asienta aquí debajo En las chapas que hemos puesto? Aquí se puede ver claramente Y Vamos a tener encogida Con lo que es el El gato ¿Vale? Empujando hacia arriba Empuja la rueda Esto levanta muchísimo Y fijaros donde está Y fijaros cuando Le quito ahora presión al gato ¿Vale? Así queda plegada Un momentito que se ha caído la luz Así está desplegada Perdón Ahora me entendéis Lo que decía ¿No? Para que apoye aquí Y apoye arriba Y si no fijaros el filo Que tiene esto aquí Acabaría cortando la goma Así que nada Tenemos las dos partes traseras Como veis Hemos metido tubería Al detrás Porque la balona va en un sitio Muy incómodo Para después meter el tubo Ahora la calaremos hacia adentro Y metemos los tubos De delante hacia detrás Hemos metido en un sitio Hemos metido en un sitio Bueno Tenemos toda la tubería ya tirada ¿Vale? La hemos puesto provisional La hemos metido por aquí Va por abajo Vamos provisional esto de aquí Ya que tenemos que hacer La concha de dentro El cubre rueda De aquí hacia atrás Y ya está por todo su sitio Le hemos metido unos pasamuro Hacia adentro Ahora lo veréis Y vamos a poner aletas Vamos a poner paragolpes Y vamos a meter las llantas Que traíamos Para ir a alinear ¿Vale? Necesito alinear Antes de cortar aletas Porque una vez que corta aletas Evidentemente No puedo mover el coche Así que Que lo he dicho Monto aletas Monto paragolpes Llantas de serie Y nos vamos corriendo a alinear Ahora sí Ya lo teníamos en el suelo Y ya tenemos llantas puestas Bien En el suelo ¿Me entendéis? Ya podemos ver la altura Solo nos queda sacar el elevador Y aquí detrás Hemos hecho lo siguiente ¿Vale? Hemos metido como los pasamuros Para que quede todo perfecto ¿Vale? Y lo podéis ver Un pequeño pasamuro Y lo que he hecho Ha sido conectar Las dos ruedas delanteras Y a una válvula ¿Vale? Que si os fijáis Voy vaciando aquí Y así Y así vaciamos La rueda delantera Y si nos pasamos A esta Que hemos conectado A las dos traseras Y vaciamos Estaríamos haciendo lo mismo Con la parte trasera Si os fijáis Es una simple válvula ¿Vale? Como la del neumático Que conectamos aquí Como no tenemos fuga En el circuito Podemos levantarlo Circular con él Y cuando lleguemos Lo podemos vaciar Y ahora sí Podéis ver La bajada Que tiene el coche Como veis Es un sistema Bastante casero ¿No? Es una simple válvula Que llenamos Y subimos al coche Y vaciamos Y lo bajamos Pero No quiero hacer Todavía maletero Porque hay que Seguir unos pasos Mi idea es Hacer aletas Pintar coches Mientras espero Que se quede un poquito La pintura Unas semanitas Para que cuaje bien Para poder pulir Ahí es cuando Nos ponemos con el maletero Así no nos vamos pisando Ni hay un tiempo Donde el coche esté parado Así que nada Ya lo tenemos Con la suspensión puesta Lo que es amortiguación Ya podemos moverlo Así que nos vamos Para Para alinear Creo que no lo grabaré Ya el vídeo es bastante largo Me estoy poniendo muy pesado Lo sé Vamos a dejarlo aquí Pero No os perdáis La tercera parte Porque ahí sí Que va a tomar Bastante protagonismo Miradial Estoy deseando Así que nada Nos vemos en el próximo Muchas gracias por estar ahí Un poquito de apoyo Podéis dar like Podéis suscribiros Podéis comentar Lo que queráis ¿Vale? En el vídeo Por ejemplo A ver si acertáis el color ¿Vale? A ver quién acierta El color que va a llevar el coche Ya que es un color Poco usual ¿Vale? Dejo la pista por ahí Lo dicho Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!